¿Qué le voy a hacer si yo Amo lo diminuto? ¿Y qué le voy a hacer si yo No quiero que el océano sea tan profundo? No, no ¿Y qué le voy a hacer si yo En lo pequeño encontré las fuerzas de mi mundo? Oye ¿Y qué le voy a hacer si yo Pienso que yo si nosotros sumamos uno ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas Somos olas que hacen mares Gotas diferentes pero gotas Todas iguales Y una ola viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y es que somos Una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite 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 ¿Y qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo ¿Y qué le voy a hacer si yo Vincí las gotas de tu llanto De tus gotas mi nombre Transparencias en mi ser Soñé torrenciales de amor y fe Como lluvia